Hola muchachos, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal LeonardoMTV. Amigos, nos encontramos hoy en el pueblo de Une y vamos a realizar la ciclotravesía Papita para su muerte. Fuimos cordialmente invitados acá por ellos a recorrer estas hermosas tierras. Y nada, vamos empezando acá con el evento. Ya recogimos los kits, ya nos dieron un poquito de aromática porque está haciendo un poco de frío. Y nada muchachos, esperando acá para el inicio. Yo creo que para calentar también. Entonces más adelante les muestro más imágenes muchachos, cosas del recorrido, cómo nos va y al finalizar la entrega de medallas y las expectativas de la carrera de hoy. Listo, un saludo, nos vemos más adelante muchachos. Saludos. Buenos días. En nombre de la Administración Municipal de Une, le damos la bienvenida a todos en cada de ustedes, darle la bienvenida a nuestro municipio. Y también un agradecimiento especial a don de la familia que organizaron esta ciclotravesía que se ha denominado Papita para su muerte. Un nombre muy simbólico en el sentido que esta tierra es generadora de este cultivo que es muy característico porque surte o provee de este tuérculo a la capital de la República y al Llano Oriental. Darles la bienvenida y anhelar que hagan un recorrido en excelentes condiciones para que desde luego en las diferentes veredas de nuestro municipio, con este recorrido desde luego podamos hacer lo que hacemos. Es conectarnos con la naturaleza, con conocer los diferentes parajes de este centro. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes a Une, Cundinamarca. Bienvenidos a este ciclopaseo Papita para sumarse, reiterarles, Timoteo, el agradecimiento especial por promover este tipo de actividades. Y también decirles que anoche inauguramos el alumbrado navideño. También esta tarde, sobre las 6 y 30, se encenderá para que ustedes, familia, puedan compartir. Bienvenidos a Une, Cundinamarca. Auguro que esta ciclotravesía sea un éxito y podamos vivir un momento en familia, un momento entre amigos en esta tierra de paz y progreso. Bienvenidos y una excelente rodada. Gracias. Hola. Por favor, nos vamos ubicando todos aquí detrás de Tumi y con cada dos segundos damos la partida. Muchachos, ya vamos a arrancar. Vamos a ubicarnos desde donde nos dijeron. Y muchachos, acá estamos. Vamos a disfrutarnos esto. Vamos a recorrer esto con muchas ganas. Y pasarla bueno, que es importante. Sabroso. 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 Bueno, empezamos la primera lluvia. Bueno, muchachos, aquí empezamos la bajadita. La parte chévere de esta ruta porque el resto es solo subidas. Así que espero disfruten la ruta, así como la vamos a gozar nosotros. No se olviden de regalarme un super like. Suscribirse a mi canal para más contenido. Y nada, muchachos, acá vamos. Vamos a disfrutarnos esto. Ahí los dejo con más imágenes, más cortos y cómo vamos todos. Bien, allá va la mascota de la travesía de hoy. Sí. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!